Cuéntanos, aquí se dio tu visita, sabemos que el doctor Ramón Ojeda, maestra a través de su centro de estudios, te invitó a dar una conferencia. Pues vengo simplemente a comentarles cómo está preparado el programa, a grosso modo, el programa de gobierno en materia de turismo, del programa alternativo de Nación, que pondrá en marcha el futuro presidente de México, que sin lugar a dudas Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo fue que de pronto, porque mucha gente se sorprendió, cuando era secretario de turismo de la Ciudad de México, de repente dijiste, me voy con Andrés Manuel? Bueno, siempre he estado con Andrés Manuel, recordarán que en el 2012 también me invita para su gabinete en caso de ganar la presidencia, siempre he apostado por el cambio, y pues simplemente en el 2017 me incorporé ya al equipo de asesores para seguir trabajando rumbo a la presidencia de la República. Alfonso Romo está coordinando el programa alternativo de Nación, me encomendó Andrés Manuel el área de turismo, y me invitó, en caso de ganar la presidencia, a ser el nuevo secretario de turismo. Oye, cuéntanos un poquito sobre tu impresión, Los Cabos, Los Cabos sin duda es un destino turístico que tiene la tarifa más alta, promedio más alta del país, y creo que de Latinoamérica, por allá anda, y tenemos también un contraste brutal en cuanto a un porcentaje alto de la población que vive en condiciones que no nos gustaría que así siguieran. Así es. ¿Cuál es tu visión? Pues que hay un segmento de la población ofendida, porque tanto el cabildo como las empresas inmobiliarias construyeron en los caudales de ríos, y que son responsables, y que hasta la fecha no se ha dado respuesta a esa problemática, pues es el momento de también voltear la vista hacia todos quienes han sido los protagonistas del crecimiento económico de Los Cabos, que son los prestadores de servicios, la población local, y hay que hacer justicia para que tengan los mínimos de bienestar. Por ello, todas las secretarías se van a abocar a través del gabinete turístico para que se provoque de mejor desarrollo en las 134 plazas de vocación turística. Hay presupuesto para escuelas, para universidades, para hospitales, simplemente se van a canalizar todos esos recursos a la población local de los centros de desarrollo turísticos. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo se está haciendo el turismo actualmente? ¿Qué mejoras, qué reformas vas a poder si llegas a ocupar esta importantísima posición del secretario de Turismo? Que la potencialidad turística de una nación no se debe de medir en base al número de turistas recibidos, sino a las divisas captadas. Y bajo ese concepto pasamos del 14 al 15 en el lugar y en gasto promedio todavía más atrás. Entonces hay que tener mayor creatividad, platicar con todos los actores de cada plaza de vocación turística para integrar y comercializar mejor el producto y lograr con ello que haya mayor derrame económico, beneficio de la población local y en especial se aumente el promedio de estadía. Ya lo hicimos, los programas que pusimos como plan piloto en la Ciudad de México logró esos resultados. ¿Y qué me dices? ¿Hay destinos turísticos en los que no se permite más inversión si no estos hoteles tienen vivienda para los trabajadores y otros servicios como plantas desaladoras, etcétera? Si llegas a esta posición, ¿impulsarías alguna restricción para que no se construya más mientras no se estén satisfaciendo los...? Primero habrá que tomar posesión y empezar a ver cuál es la problemática de cada localidad para poder invitar a los secretarios involucrados en cada rama que sea de afectación del que se esté hablando para poder tener juntas de carácter resolutivo, no simplemente planeación. El gobierno debe pasar de ser un gobierno persecutor a un gobierno facilitador de la inversión. El gobierno, entre menos estorbe, más se realizará el sector privado y más se fortalecerá la economía. ¿Tu opinión de los fideicomisos turísticos? Siempre los fideicomisos tienen que canalizar su 100% de esos ingresos para el fortalecimiento de las técnicas de comercialización para no matar la gallina de los huevos de oro. Y tenemos a través de los centros de capacitación turística meter nuevas campañas de conciencia turística, rehacer los planes y programas de estudio que en su mayoría no responden a lo que demanda el aparato productivo y hacer campañas de que hay que saber explotar el turismo y no al turista. ¿El Consejo de Proposición Turística de México? Se sigue fortaleciendo, es un gran consejo, igual que Fonatur, nada más que les tocaremos las golondrinas a todos los adjuntos y no se necesita asistente del asistente. Cada quien va a trabajar en su área para tener mayor productividad y que esos ahorros sirvan para el desarrollo social. Transparencia sobre todo, ¿no? Va a haber una página de transparencia en el momento en que se lleve a cabo cualquier licitación. Algo que quisieras mencionar, que se nos haya escapado y que creas importante, mencionar a los amigos que nos escuchan. Pues que el turismo es sumamente importante para el desarrollo económico del país. Las naciones que mejor conserven su medio ambiente y sobre todo preserven su identidad histórica, cultural y gastronómica, serán los que ganen la batalla y sobre ese enfoque habremos de nosotros desarrollar las estrategias de acción para consolidar esta bella actividad turística. ¿A qué te llevas de las pláticas que tuviste aquí en Buscados? ¿Con quién te reuniste? Me reuní con los presidentes de la acción de hoteles, desarrolladores de tiempo compartido con todos los empresarios más destacados del Estado que representan áreas de mucha influencia y que vamos a trabajar de la mano. Yo soy prestador de servicios, fui presidente nacional de la acción mexicana de hoteles, tomé posesión aquí en Los Cabos. ¿Por qué? Porque para mí es un lugar muy especial y ahora pues la enorme responsabilidad es de sacar adelante la problemática turística y hacer que se eleve el gasto per cápita que es a donde se debe de medir realmente la potencialidad turística de una nación.